Música Gritas a la mañana en que vengo a salvarte Vimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste nacieron todas las flores A pila del bautismo cantaron los ruiseñores Música Amaneciendo ya la luz del día no dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Música Las estrellas del cielo quisiera matarle los Música Una vez para saltarle, la otra es para decirle adiós Música Juzgaron cuatro palomas, gorditas las ciudades Música Hoy es el día de las madres, le deseamos felicidades Música Música Felicidades 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 Gracias.